El astronauta mexicano José Hernández Moreno será objeto de un homenaje mediante la colocación de una escultura en la Ciudad de México en reconocimiento a sus méritos, pues es el único compatriota que ha llegado al espacio exterior. Tendrá su estatua promovida por la Organización Grandes Valores de México, misma que convocó a todos los ciudadanos a donar llaves que se podrán depositar en urnas ubicadas en centros comerciales. En el marco de la campaña Valor y Educación, el astronauta expresó su entusiasmo. Yo creo que puede servir como un buen vehículo para motivar a nuestros jóvenes, de que sirva como ejemplo de lo que es posible con una buena educación. Al destacar que la clave para salir adelante en la vida es la educación, José Hernández dijo que al recibir este reconocimiento quiere asumirse como un ejemplo para los jóvenes que con dedicación todo es posible. Luego de comentar que por el momento está separado de la NASA, El astronauta habló sobre la creación de la Agencia Espacial Mexicana, la cual abre grandes expectativas para los mexicanos. Si bien reconoció que México tiene otras prioridades sociales, sí dijo que el país no puede dejar de invertir en tecnología, pues sólo así podrá impulsar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población. Mencionó que en Estados Unidos, por cada dólar que se invierte en la NASA, ésta produce siete dólares de ganancia. Yo es lo que digo que en México sí hay necesidades aquí en México, pero también hay que apostarle a nuestro futuro. Y es un balance muy delicado, yo lo reconozco. Yo no estoy diciendo hay que gastar todo dinero en eso, pero hay que aportar un poquito más, yo creo que es justo. José Hernández dijo que en Estados Unidos se ve bien que México busque ingresar a la comunidad aeroespacial. Por supuesto, se ofreció a servir de puente para establecer convenios de colaboración con la NASA. Al hablar de los posibles beneficios que traería a la Agencia Espacial Mexicana, Hernández declaró. Yo creo que en primer lugar ayudaría a evitar la fuga de cerebro, porque muchos de nuestros talentos que estudian en esas áreas de tecnología, no pueden encontrar trabajo aquí en México y se van al extranjero para desarrollar sus carreras. Entonces yo creo que primeramente la Agencia servirá como una atracción de que cuando se reciban estos jóvenes talentosos, se vayan y trabajen ahí en la Agencia y desarrollen sus carreras. Violeta Chávez Morales para Noticieros, Nuestra Visión.